¡Suscríbete al canal! Termina por transformarse en una experiencia apasionante, porque es al interior de las aulas y los laboratorios donde las mentes más imaginativas y rigurosas de nuestro país imaginan nuevos caminos para avanzar y hacer avanzar el conocimiento de la humanidad. Para lograr esto, los científicos mexicanos deben aproximarse al mundo de distintas maneras. Deben analizarlo, cuestionarlo, diseccionarlo, en fin, escudriñarlo. Estamos aquí con el Dr. Guido Marinone, en un escenario verdaderamente fascinante. Si ustedes se fijan al fondo, tenemos la maravillosa vallada encenada aquí, en el estado de Baja California. Pero estamos en un centro, además, que es único, porque es un centro de investigación. Estudios superiores, por supuesto, tiene posgrados en un montón de cosas que nos va a explicar el Dr. Marinone. Pero que de entrada uno queda impresionado porque entra uno a este complejo, que es un verdadero complejo. Y va viendo las distintas disciplinas, por los nombres, las ciencias de la tierra. Y así va uno subiendo hasta la telemática, que está encumbrada, literalmente, hasta el fondo y arriba. Esto se llama CICESE, mi querido Dr. Marinone. ¿Qué es el CICESE? Las siglas vienen, el nombre propiamente es Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Tenemos 19 programas, todos registrados en el PNPC de CONACYT. Y la investigación la llevamos a cabo en muchas áreas. Nuestra estructura está organizada académicamente en cuatro grandes divisiones. Como bien dijiste, ciencias de la tierra abajo, luego sigue la Dirección de Física Aplicada, Oceanología y Biología Experimental y Aplicada. Y todavía dentro de esos departamentos son muchos investigadores y se hacen una gran cantidad de estudios. Esto nos da un espectro enorme de investigación en diferentes campos que se llevan a cabo y eso es una gran riqueza. Por lo mismo se dan muchos estudios de personas, investigadores, de manera individual, pero esa riqueza también nos da la oportunidad y se generan muchos proyectos multidisciplinarios, multidepartamentales, que dan también otro avance y concepto muy interesante en la ciencia. A nadie escapa que las ciencias naturales pueden presentarse como templos del conocimiento de pronto imposibles de acceder. Pero las ciencias involucran comprensiones físicas, biológicas, químicas y matemáticas. No obstante, nadie debería de sentirse excluido de estas áreas de la sabiduría humana, porque más allá de la emoción fascinante que surge al comprenderlas, las ciencias naturales tienen aplicaciones que sobrepasan con mucho su área de estudio. Aquí en Ensenada, la ciencia no solo busca explicar al mundo, sino también se coloca al servicio de la conservación ecológica y la protección de especies y hábitats en peligro de extinción. Fíjate que me gusta el enfoque que tienen ustedes y teniendo aquí el libro conmemorativo de los primeros 40 años, nada mejor dicho que primeros 40, y ojeándolo me doy cuenta de que aquí hay problemas hasta de carácter de filosofía de la ciencia, generar conocimiento para qué. Me encantó la pregunta, porque normalmente los que somos legos en estas investigaciones de alto valor científico, como que nos preguntamos la razón de ser de estos centros. Pero aquí por lo que veo es el problema de la investigación básica hasta la investigación aplicada. Aquí tienen proyectos en que tiene directita la aplicación. Me comentaba Norma de un proyecto que tiene mucho que ver con cuestiones curativas. En nuestra nueva área de investigación es el Departamento de Innovación Biomédica. Nace curiosamente de un investigador muy bueno que se quiere incorporar al CISES en el Departamento de Cuicultura y él estaba interesado en la biotecnología. Le dijeron, ok, pero tienes que utilizar el mar en alguna forma. Entonces de los anticuerpos de tiburón, pues ha desarrollado gran cantidad de conocimiento que sirven para la cura de varias enfermedades. Es totalmente aplicada, pero partiendo de la generación de conocimiento. Normalmente todo mundo dice, ¿para qué sirve lo que hago? Pero muchos sí están haciendo investigación fundamental que no importa que tenga una aplicación inmediata. Ese conocimiento tarde o temprano se va a aplicar. Y pues en 200 investigadores hay 200 ideas y más, porque no genera cada uno de ellos una. Y es emocionante, fíjate. Quizá muchas veces los jóvenes como que interpretan estos estudios como de ciencia dura, medio áridos, y no se entusiasman como se entusiasman normalmente por las ciencias sociales o algo que tiene una cosa más palpable. Pero cuando se mete uno como tú, te has sumergido en esto, ahora sí que en estas aguas, pues descubres lo emocionante que puede llegar a ser la ciencia. Porque yo creo que un investigador que sí diga esto tiene esa vocación. Es literalmente un explorador, ¿no es cierto? Que va en busca de lo desconocido. Por eso la ciencia básica cuando aumenta, cuando se expande, es cuando caen los premios noveles y cuando cae todo esto, ¿no? Quien pone una pica más allá de lo que se sabía. Y me han mencionado mucho a propósito de fenómenos, problemas regionales, como es el vecino aquí, Golfo de California, el de la vaquita marina, la totoaba. Todos los que están metidos en eso, bien sea conservacionistas, ecologistas, biólogos, están muy interesados y siempre han ido a opinión del CICESE. Sí, bueno, en la vaquita marina participamos de una manera muy directa y pues sí hemos visto con el paso de los tiempos cómo ha declinado la población. Está la vaquita en franco peligro de extinción. Sí. Y pues hay muchos problemas ahí alrededor de eso que no son tan naturales, ¿no? Pues sí, esto de conservar un lugar, no sobreexplotarlo, ha tenido, hay muchos casos de éxito en que pues hay un problema que se detecta, va declinando alguna población, se acercan o las ONGs o los investigadores, llegan a las comunidades, se platica y ellos mismos terminan siendo los que cuidan el área, cuidan que la pesca sea como marca las reglas, etc. Pero hay otra economía informal, pero las comunidades de pescadores, de cooperativas, etc., en general siempre tenemos muchos casos de éxito en que ellos se incorporan, entienden el problema y luego ellos son los mismos que protegen el área para protegerla en un futuro. Uno de los aspectos más reveladores del CICESE es precisamente su ubicación geográfica. Acostumbrados como estamos a que por siglos ha habido centralización del conocimiento y del poder en la capital mexicana, ahora surgen institutos de ciencia avanzada en las latitudes menos esperadas, creando nuevos polos de análisis científico y ampliando la red intelectual en nuestro país. Se ha convertido aquí entonces Ensenada en una especie de meca de gente que estudia a nivel de posgrado. Antes eso era impensable. Quisiera decir que uno de los grandes éxitos que ha tenido ya CICESE es que tenemos más de 2.600 graduados, la mayoría de maestría, más de 2.000 y cerca de 400, algo así, de doctorado. Que es un orgullo para nosotros porque aunque sean 40 años, son muchos para el tamaño que tenemos. Entonces, fíjate que ese es doble ver el reconocimiento que te hago, querido Guido. Uno por tener este centro verdaderamente de excelencia a nivel mundial, me da mucho gusto que esté en un lugar como Ensenada y que desde Ensenada se irradie a centros de conocimiento sofisticados en el mundo porque sí es cierto, ya es tiempo de descentralizar. La Ciudad de México pues sí tiene muchas ventajas, durante mucho tiempo fue el principal generador de conocimiento básico, prácticamente el único, pero ahora que los veo, los centros por la República, verdaderamente da gusto, da gusto. Ese es parte de mi agradecimiento al otro que me hayas concedido esta entrevista, mi querido Guido. No, fue un placer para mí. Y que verdaderamente sean apenas los primeros 40 años de alguien que va a la infraestructura científica, cuestiones eólicas, aprovechamientos tecnológicos y que sobre todo esté preocupado, ciencias del mar, fíjate tú, oceanografía, en fin, es una gama muy amplia y que lo hace un instituto en efecto de investigación. El título de universidad yo creo que es lo de menos. Sí, no, no. Es un centro público de investigación. Es un centro público de investigación. Qué bueno, Guido, te lo agradezco muchísimo. Un placer. Gracias. 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 ¡Gracias! Gran institución de ciencia con una idea muy clara, que no existe ninguna duda que nuestro presente son los centros de estudio e investigación como el CISESE en Ensenada, en donde, como fábricas modernas del conocimiento, se va forjando un mejor futuro para nuestro querido Nuevo México. ¡Gracias!